Buenas tardes. Agradecerles en principio la presencia de todos ustedes desde el eh desde el Consejo Departamental Cusco del Colegio de Ingenieros del Perú y en este momento especialmente el capítulo de ingeniería eléctrica agradecer la presencia de nuestros dos invitados a este evento. Eh este es un un evento eh que organiza el Colegio Ingenieros del Perú mediante el Consejo Departamental Cusco a fin de poder eh llevar eh eh la comunicación respecto a las actividades técnicas en ingeniería que nos competen a cada uno de nosotros en los diferentes capítulos. Es así que esta es una herramienta más de ayuda para eh eh estrechar las amistades, estrechar los vínculos profesionales entre todos nosotros los colegas que estamos en este caso eh vinculados a la ingeniería eléctrica y que de muchas formas y de muchas eh con muchos deseos queremos conocer sobre diferentes temas que que seguramente no lo tenemos en cotidiano. Eh en ese sentido eh desde a nombre de nuestro decano del del consejo departamental a nombre de nuestro capítulo de ingeniería eléctrica les reiteramos el agradecimiento por su presencia y para dar inicio a nuestro tema el día de hoy en este programa que se llama hablemos de ingeniería. El tema es la aplicación de la ingeniería eléctrica en las actividades mineras. Para esto vamos a presentar en primer lugar a quien permítanme un momentito vamos a presentar a quien es magíster en ingeniería eléctrica con posgrado en sistemas de potencia de la Universidad de Tarapaqué, Chile. Él también es magíster en economía y proyectos de inversión de la UNSAC. Eh tiene título de postítulos en finanzas y microfinanzas de la Universidad Pontificia Católica del Perú, posgrados en administración de la UPC, autor del libro de operaciones de sistemas eléctricos de potencia, entre otros artículos también en su experiencia laboral en EGEMSA ha sido especialista y jefe de contratos, jefe de centro de control, jefe de transferencias de EGEMSA, en ENERSUR ha sido jefe de transmisión y jefe de centro de control nacional, en en la minera Antapacay ha sido jefe de centro de control y responsable del área de sistemas de potencia, en la minera Las Bambas ha sido jefe del centro de control de la operación y mantenimiento del área de sistemas de potencia también, y actualmente viene desarrollando sus actividades en la minera Anglo American que le abeco, en el área de Power System League. Este, demos la bienvenida al ingeniero Freddy Delgado Cazorla. Ingeniero Freddy, buenas tardes. Buenas tardes, Franz, buenas tardes a todos los. Tenemos también con nosotros. Tenemos también con nosotros a quien ha sido jefe de proyectos de transmisión en el electro sureste, ha sido también jefe de proyectos especiales de inversión en esta misma empresa, gerente de operaciones, jefe de la división de mantenimiento, jefe de la división de operaciones, jefe de subestaciones y centro de control, ha sido gerente de operaciones también en el electrocuno, y actualmente jefe de mantenimiento de subestaciones en la minera chinal. Bienvenido, ingeniero Nicanor Palomino Caracas. Buenas tardes, Franz, buenas tardes, Freddy, buenas tardes con todos. Gracias por la invitación, Franz. Gustoso de compartir con ustedes estos minutos. Gracias, Nicanor, y y sobre todo lo más importante, ambos ingenieros electricistas egresados de nuestra Universidad Nacional San Antonio Valle del Custo, ambos profesionales reconocidos en nuestra región y a nivel nacional, es un gusto reiterarles la bienvenida y la acogida a este programa, así que vamos a dar inicio a nuestro tema. Para todos es ciertamente conocido y no podemos negar la importancia de las actividades mineras en el Perú. El Perú es una es un país netamente minero y su actividad económica, sus ingresos más importantes provienen de esta actividad. Y como en muchos otros países, la minería es sumamente importante en cada uno de ellos. Pero la minería, por la magnitud, por la cantidad de, por la envergadura de actividades que tiene, representa pues internamente un polo de desarrollo en muchísimos aspectos, ¿no? No solamente el trabajo geológico, el trabajo civil, el trabajo minero, netamente, las actividades de logística, administrativas, y todo eso pues depende del funcionamiento de un buen sistema eléctrico y el que nos confete a nosotros, ¿no? Actualmente en el Perú, si hablamos de consumo de energía eléctrica a nivel industrial, la minería consume el cincuenta y siete punto ocho por ciento de esa energía. Esta energía, la producción eléctrica está íntimamente vinculada a nuestro PBI. Si nosotros viéramos, digamos, los diagramas de de demanda, diagramas de a nivel nacional respecto al consumo de energía, podríamos predecir cuánto va a crecer nuestro PBI. Económicamente, la energía eléctrica también se traduce en ese aspecto. Así que, habiendo un poco escuchado sobre la importancia de la minería y cómo está vinculada a la electricidad, vamos a darle paso al ingeniero Freddy Delgado, quien tiene amplia experiencia en una de las, bueno, especialmente en uno de los, de las ramas más importantes de nuestra especialidad, que es la transmisión, la transformación en sistemas de potencia. Así que, ingeniero Freddy, podría comentarnos un poco de su experiencia y cuánto ha plasmado su trabajo, sus conocimientos de ingeniería, en esta parte de la, de las actividades mineras, y cuánto importantes son, pues, digamos, nuestras aptitudes, capacidades, y sobre todo la parte técnica para el buen funcionamiento, pues, de, de la minera. Con mucho gusto, Franz, con mucho gusto. Muchas gracias, reiterar el agradecimiento al Colegio de Ingenieros, al capítulo de Ingenieros Electricistas de Cusco, a tu persona, a Franz, y a todo el equipo que es el capítulo, y a todos los colegas, un saludo eterno, un saludo, bueno, estos tiempos de pandemia, un poco, nos han alejado de estar presentes en muchos eventos. Recording stopped. Y creo que este es una magnífica oportunidad para poder reencontrarnos, aunque sea a la distancia, pero... Recording in progress. ...una forma de poder compartir algo de la experiencia, Franz. Tienes razón, eh, bueno, yo, eh, ya vengo trabajando en minería, ya, a, a, doce años, eh, así de rápido ha pasado el tiempo que he ido en minería, eh, he elaborado en empresas de distribución, como Electro Oriente, Electro Sureste, un tiempo, he pasado a elaborar en las empresas de generación, en EGEMSA, eh, he elaborado un poco más de diez años, eh, he pasado a trabajar en, 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 la privada más grande, eh, generación en el país, y, eh, de ahí he pasado a minería, de donde, eh, bueno, me mantengo actualmente en minería, y creo que, eh, es, eh, podría decirte que, digamos, la minería es, eh, es el sector donde, eh, con, 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 con conglomera toda la parte del negocio eléctrico. A veces, eh, nosotros conocemos comúnmente nuestro, nuestro, nuestro sector eléctrico dividido, digamos, entre la generación, la transmisión, la distribución, comercialización, que, eh, tenemos, eh, en la minería, y lo que he encontrado yo en la minería, es justamente tener todo el negocio eléctrico, eh, enfrascado, digamos, dentro de la minería, y eso es algo que, eh, eh, a veces muchos colegas desconocemos, ¿no? Yo mismo desconocía de la importancia que tenía la minería, y cómo podría, podíamos tener todos, todos los negocios dentro de, dentro de este, de este sector. Así que, eh, yo, yo, yo he presentado, he preparado unas pequeñas diapositivas, Frank, eh, voy a compartirlas, para que podamos. Por supuesto que sí, por supuesto. Visualizarlo. Entonces hablaba de, 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 de la cadena de suministro del negocio eléctrico, ¿no? Todo el negocio eléctrico, todos sabemos que está compuesto por la generación, la transmisión, la distribución, la comercialización, hasta los, eh, hasta la baja tensión y la parte industrial, ¿no? Entonces, todo esto, eh, cuando yo llego a minería, me encuentro que todo esto se maneja al interior de una sola mina, o sea, la, la mina, tiene, eh, muchas mineras, tienen sus propios centros de generación, eh, básicamente lo tienen porque necesitan energía de respaldo para asegurar la confiabilidad y la continuidad de su suministro, y atender cargas críticas que tienen al interior de la minería, y también algunas tienen algunos, eh, centros de generación, básicamente, eh, digamos, con fuentes de energía renovable, lo que les permite un poco, o, eh, ir avanzando en este, eh, en esto que tenemos hoy en día, digamos, de carbono cero, ¿no? De carbono neutro. Entonces, eh, eh, eso es lo que he encontrado en minería, y en minería, no puedo decirte que se administra todo el negocio eléctrico completamente, ¿no? Nos encargamos de la parte de la comercialización, tenemos negociaciones directamente con los suministradores de energía, llevamos, llevamos todo el proceso de, de licitación para poder asegurar el suministro eléctrico de, de, de las mineras en los diferentes puntos de suministro que se requieren, eh, además que tenemos por la carga que superamos los 2.5 megavatios de clientes libres, y además somos grandes consumidores, superamos los 10 megavatios, estamos obligados a tener un centro de control, eh, eh, y tenemos que, eh, hacer caso, digamos, al COES, ¿no? Que es el ente a nivel nacional de poder administrar todo el mercado eléctrico. El, el COES se encarga de operar, administrar todo el sistema eléctrico, y, y las mineras, las grandes mineras, en general se conectan, o en, en 220 mil voltios, hay algunas que se conectan en 500 mil voltios, como es el caso de Cerro Verde, hay otras que se conectan en 138 mil voltios, 60 mil voltios, eh, en general, todas estamos obligados a tener, y a cumplir las normas que el COES emite, somos participantes activos del, del COES, eh, y todas, y toda la operación que significa, eh, y realiza a diario el COES, ¿no? Y, eh, y, y al interno de la minería nos encargamos también con una función básica, ¿no? Eh, que tenemos en minería, ¿no? ¿Qué valoramos los mineros? Los mineros lo que, lo que valoramos es la confiabilidad, la calidad de la continuidad del suministro. A eso, a eso estamos los, los electricistas al interior de la minería. Ese es nuestro objetivo principal. Nuestro objetivo es asegurar de que la energía eléctrica, que, eh, eh, que, eh, digamos, la, lo provee el sistema eléctrico a través de, de distintos, eh, generadores puedan llegar a cada punto de consumo al interior de la mina. Tenemos diferentes procesos como son planta, tenemos procesos de mina donde tenemos, eh, voladuras y hacemos, eh, la extracción del mineral a través de equipo, eh, que, eh, de carguillo comúnmente conocidos como palas, eh, en general, eh, eh, muchas mineras utilizan palas, eh, que utilizan electricidad como insumo básico, dado que el petróleo, como, como bien sabemos, es un, es un commodity que va variando en el, eh, en el mercado y, y, y hace, eh, a veces imposible, digamos, el uso de, de, por el costo de este combustible, así que lo que, lo que se hace es, eh, utilizar equipos que están eléctricos, que son más eficientes, que son más baratos en mantenimiento, eh, que son, eh, muchas veces, eh, hoy en día, digamos, eh, es posible también hacer de que la electricidad, que bien, si bien es cierto, sabemos que, eh, proviene de un despacho óptimo, eh, hidrotérmico que realiza el COES, pero hoy en día las mineras también están apuntando hacia el carbono cero, muchas, este. Ingeniero Freddy, tenemos un poco de interrupciones, creo, en su comunicación, en todo caso, vamos a aprovechar y hacer algún comentario sobre lo que usted está exponiendo, eh, digamos que, eh, la minería consume todos los niveles de tensión en, en alta tensión, eh, normalizados en el Perú, o sea, básicamente, eh, lo que tenemos en transmisión, casi podríamos decir que está, este, eh, eh, diseñado, plasmado para que se consume en minería, ¿No? Eh, desde quinientos KB, doscientos, doscientos veinte, ciento treinta y ocho, sesenta, lo que ha mencionado, y, y definitivamente, eh, lo que buscamos es la confiabilidad del sistema. Eh, y en este, eh, en esta operación habló también sobre, eh, eh, la adquisición de, 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 de la energía para las mineras. ¿Esto de qué manera se hace? Se dijo licitaciones, eh, se trabaja con el COES, perdón, se, se visita mediante el COES, eh, con los sistemas, eh, tradicionales de un sistema de distribución, ¿Cómo lo manejan esta parte? Sí, de, de acuerdo a la ley de concesiones, y, eh, eh, bueno, los, los mineros y los clientes en general, no solamente los mineros, ¿Ah? Eh, cualquier cliente que, que tenga una demanda en sema de doscientos cincuenta kilowatts, y si, y supera los dos punto cinco megavatios, está obligado a poder, eh, se convierte en cliente libre, y, eh, encima de dos punto cinco megavatios, está obligado a poder, eh, comprar, el la, ah, no obligado, está, puede comprar la energía eléctrica, eh, a cualquier, eh, a cualquier generador, o a cualquier distribuidor, a cualquier comercializador en el sistema eléctrico. Entonces, eh, en general, eh, los, los mineros, por lo general, grandes mineros, tienen consumos que superan los, podría decir, los, eh, sesenta megavatios, cincuenta megavatios, ¿No? Entonces, estos consumos, que ya, eh, casi el uno por ciento de la demanda, de la máxima demanda que se consume en el país, o más del uno por ciento que se consume en el país, lo que hacen es, eh, por estrategia, eh, asegurar su suministro de largo plazo. Entonces, para eso, lo que, lo que hacemos es, eh, licitaciones, licitaciones, invitamos a, a suministores, a ofertantes, a generadores que tenemos en, en el país, y, eh, y, eh, lo que hacemos es, en base a, a unos términos de referencia, eh, eh, convocamos a una licitación para poder asegurar el suministro eléctrico. Algunos lo hacen a, a, a dos años, a tres, a cinco años, otros lo hacen a diez, a quince años. Eh, hay diferentes modos de hacer la contratación. Depende mucho de la estrategia de la empresa minera, depende de cómo visualizan los, los mineros, eh, el mercado en el sistema peruano, ¿no? Eh, el comportamiento del costo marginal en ese, en ese periodo. Entonces, eh, en función a eso, eh, eh, es que se, eh, que se realiza, digamos, las licitaciones que son totalmente abiertas, transparentes, donde, donde, eh, participa cualquier, cualquier ofertante, ¿no? Y, y, en función a eso, eh, se termina, digamos, eh, bajo las mejores condiciones, eh, no solamente, eh, son el precio, Franks, o sea, no solamente se valora el precio cuando se contrata el suministro de energía, sino también se valora, digamos, eh, la calidad, la confiabilidad y la continuidad de suministro. Hay muchas mineras que, eh, eh, prefieren pagar un poco más y, y lo que logran es tener, por ejemplo, eh, 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 que se instale una planta de generación cerca a, a la barra donde ellos se conectan. Hay algunas que hoy en día, eh, como es el caso de la empresa en la cual trabajo, que, eh, valora mucho el tema de, de la responsabilidad ambiental, medioambiental. Y, eh, y, y ya por una, una política de corporación, eh, mundial, eh, lo que, lo que se, lo que se hace es, eh, 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 buscar que el consumo de la energía, cien por ciento, sea proveniente de energía renovable. Entonces, eso también, eh, le da un matiz especial en este, en estas negociaciones, y exige también a los, a los. Genero Freddy, estamos teniendo algunos problemas con su, con la comunicación, está entrecortado. Ok, 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 Franz, eh, creo que tengo problemas acá con mi. Si nos logra escuchar. Con mi red. Yo sí, yo sí te logro escuchar muy bien, Franz. Yo sí te logro. Sí, eh, Freddy, te escuchamos muy bien, creo que más bien, Franz, creo que estás teniendo problemas con la comunicación. Pero te escuchamos bien, Freddy, te escuchamos bien. Ah, perfecto, perfecto. Sí, yo te, te decía, Franz, eh, que, eh, 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 hoy en día, las, las, muchas, muchas mineras están, eh, privilegiando el uso de la, de la, de la, de la energía renovable. E incorporan dentro de su, de su matriz de contratación, el tema de que, eh, puedan llegar a ese, a, a tener un cero carbono, por ejemplo, ¿no? Es el caso, no sé, es el caso de Angloamérica, que recientemente ha hecho un contrato con, con Engie, con Enersur, antiguamente Enersur, eh, eh, una, una planta eólica, eh, puntalomitas, eh, en el cual, a partir del inicio de toma de operación de Angloamérica, el 100% de la energía que se consuma, va a ser proveniente de esa energía renovable. Entonces, ¿qué, qué es lo que, eh, logramos también como, como, digamos, la minería, ¿qué es lo que logra también, eh, eh, con este tipo de, de procesos? Lo que logra es, eh, incrementar la inversión en el país, logrando que se, que se pueda incorporar en la, en la matriz energética del país, plantas de generación renovable, ¿no? Este es el caso de, de, de esta central eólica de doscientos ochenta megavatios, que, eh, va a proveer, eh, la, la demanda que requiere, que va a requerir, que ya ve, a partir del siguiente año, eh, está, está previsto que se tome ciento cincuenta megavatios, y, eh, y sobradamente se va, se va a poder, se va a poder, eh, tener, digamos, esta energía, eh, al cien por ciento proveniente de energía renovable. Entonces, eh, es así como vamos trabajando, Franz, eh, en el caso este de, 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 de los procesos de licitación, y, 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 bueno, también la minería aporta, eh, ¿no? Para poder lograr también que, eh, se pueda generar inversión en el país. No sé si, si queda claro, eh, esa parte, Franz, sobre el tema del proceso de contratación, y, y continuar con lo que te mencionaba, que, eh, eh, en la minería valoramos la confiabilidad, la calidad y la cantidad de suministro te decía, porque es importante el tema. Sí, sí, interesante, en realidad. Sí, te decía que es muy importante el tema de la confiabilidad, eh, para, para la minería, porque, eh, al interior se tienen críticos, se tienen cargas críticas, que tienen que ver con bombeos, y compromisos que tienen muchas mineras, al momento de, 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 la aprobación de sus estudios de impacto ambiental, eh, muchas veces con comunidades, con socios estratégicos que están alrededor, que, eh, que se tienen que cumplir, ¿no? Entonces, eh, eh, tú sabes que, eh, en, en minería, eh, lo que se hace con el agua es básicamente recircular y se usa el mismo agua. Cuando, una vez que entra el proceso de operar en minería, lo que se utiliza es el agua, y ese agua se recircula a través de, de bombeo, y ahí es donde se hace intensivo el uso de energía, y también, eh, eh, tenemos que asegurar que, eh, ese sistema de bombeo, que es un ciclo cerrado, esté funcionando al cien por ciento, incluso cuando se tienen blackouts o cortes de energía, ya, eh, donde interesa y nos importa el tema de la confianza y de la cantidad de suministro, ¿no? No, eh, sobre todo para mantener los, los procesos que son críticos y y y que se tienen comprometidos con, 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 con la sociedad, ¿no? Con comunidades aledañas donde se desarrollan estos proyectos mineros. Entonces, eh, te decía, Frank, eh, que, eh, la industria minera ha ido cambiando en los últimos años, ¿ya? Eh, yo he tenido la suerte, eh, y la oportunidad también de elaborar, de repente, al, en el arranque de Antapacay, eh, que está en, o sea, es en Espinar, en, en Cusco, y, y me he encargado de poner en operación justamente, el, el suministro de energía eléctrica para esta minera, eh, consume, consumía, eh, ciento noventa, están ahora llegando a los cien megavatios de demanda, para ello, eh, se ha tenido que construir instalaciones, eh, eh, de expansión, como es la subestación nueva de Tintaya de doscientos veinte KB, una línea de transmisión en doble terna de doscientos veinte KB, y, y poner subestaciones eléctricas al interior. Dado que en minería tenemos el problema, digamos, de, de espacios reducidos, entonces, eh, una solución que tenemos en la ingeniería eléctrica para poder aprovechar estos espacios reducidos que se tienen, eh, para poder aprovecharlos, eh, eh, tenemos como solución en la parte eléctrica las subestaciones tipo GIS, o sea, usualmente lo que vemos nosotros alrededor de las, de, 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 digamos, las poblaciones en las cuales nosotros vivimos, son las líneas eléctricas y las subestaciones que son del tipo, del tipo AIS, ¿no? Que son en aire, o sea, el aislamiento que utilizamos son mil aire. En cambio, eh, en minería en general, las nuevas mineras, todas están trabajando ya, utilizando, eh, como elemento de aislamiento el, el, el SF6, el exafruro de azufre, lo que, eh, permite, digamos, eléctricamente es reducir los espacios en área, para poder instalar esas subestaciones. Entonces, eh, eh, las, en las dos últimas que trabajé en Atapacay, en las Bambas, las Bambas, si le dobla en, eh, en, en proceso y en, y en, y en suministro eléctrico, digamos, a, a Atapacay. Lo que, eh, también, eh, se utiliza como tecnología es la, la tecnología tipo AIS, ¿no? Y, y lo bueno que esta tecnología AIS, bueno, ya que se utiliza en el mundo hace más de, de cincuenta años y recientemente en el país hemos empezado a utilizarlo, eh, eh, es que, eh, sus precios han ido bajando cada vez. Es más, ya las empresas de distribución, muchas empresas de distribución, con señales de distribución, están utilizando este tipo de tecnología AIS, porque también ellos tienen los mismos problemas que se tienen en minería, que cada vez las poblaciones crecen, las subestaciones tienen que, eh, tienen que, eh, digamos, doblar su capacidad y, y, y en un espacio donde utilizas un, el aislamiento en aire, eh, ya no es posible, digamos, eh, ya no se da abasto, ¿no? Entonces, lo único que tienes como solución es poner, en ese espacio, se puede poner dos o tres, hasta tres celdas, dice, un espacio que utiliza una, una subestación AIS. Entonces, eh, esas, esas soluciones se utilizan bastante en minería, eh, eh, en Antapacay, se tenía alrededor de veintitrés subestaciones tipo YIS de distribución, en las Bambas también era, eh, teníamos alrededor de treinta subestaciones tipo YIS, eh, en esta minera en Angloamérica, eh, se están incorporando como treinta y cinco subestaciones adicionales tipo YIS, que van a permitir hacer la distribución a todos los puntos donde se va a poder utilizar la energía, ¿no? Entonces, eh, eh, acompañado de, 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 digamos, de, 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 de estos desarrollos que se tienen en minería también, vamos acompañando la, la ingeniería eléctrica con lo, lo, lo suyo, ¿no? Entonces, eh, he visto, por ejemplo, que también, eh, en los últimos años, la, la, las mineras han ido cambiando su, su forma de ver y su perspectiva, eh, de manejar la misma empresa, ¿no? Eh, cada, cada vez, eh, los valores que, eh, normalmente se conocen como transparencia, integridad, seguridad, eh, que son valores que, en general, todas las mineras comparten, sobre todo el de seguridad, que es el primer valor, eh, que utilizamos, eh, que se trabaja en minería, y la seguridad del trabajador, de la persona, también, eh, se han ido incorporando valores como, como son el de, el de la innovación, ¿no? El de innovación, la responsabilidad, el de la digitalización, eh, minera angloamérica, eh, es una mina hoy en día totalmente digital, ya comparado con las bambas y comparado con Antapacay, que son mineras que se han ido incorporando, digamos, en los últimos diez años, eh, podría decirte que, eh, la tecnología, eh, ya prácticamente, bien incorporada en toda, en todos los equipos que se administran, y eso, y eso, eh, trae consigo, también, que los electricistas, y los ingenieros electricistas, tenemos, tengamos que estar, también, eh, a la par, ¿no? Con, 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 con los avances, los últimos avances que tenemos de la tecnología. Hoy en día, como saben, eh, cada vez, eh, ya los equipos son capaces de administrar y almacenar mucha información. Entonces, esa información, eh, no, no es nada, si no empezamos a analizar esa información. Y, además, que las comunicaciones cada vez se han ido incorporando, eh, con mayor fuerza, y los protocolos de comunicación también, eh, han, han ido incorporándose en, en, en estos sistemas. Un protocolo de comunicación que bastante se utiliza ahora ya en la minería digital es el 6850, que facilita la transmisión y uso de información, eh, en millones de datos, ¿no? Y, y manejar, eh, esa información, administrar esa información, administrar esos datos, exige que también, eh, tengamos que estar preparados para poder, eh, trabajarlo, ¿no? Entonces, la, la era de la digitalización, la innovación, la responsabilidad, eh, eh, sobre todo, ¿no? Eh, muchas mineras que no, no, diría, todas las mineras en general, eh, incorporan a personal que trabaja en sus alrededores, ¿no? Y mucho personal que trabaja en comunidades, que trabajan para la minera, eh, se encargan de capacitarlos, eh, incorporamos en la parte eléctrica a muchos técnicos que son de la, que son de la zona, eh, eh, y además de que, eh, también, eh, las mismas mineras van incorporando dentro de su staff, eh, equipos que también, eh, hacen de que estos, estas personas puedan tener la capacidad de poder incorporarse a la innovación y a la digitalización. Eh, eh, era, era, eh, imposible, digamos, pensar hace, hasta hace, yo diría, hace cinco años atrás, que un camión minero podría ser movido por energía renovable. Hoy en día, ya podemos decir que, eh, un camión minero puede ser cien por ciento movido por energía renovable. Estamos hablando del hidrógeno como fuente de energía, que, eh, ya, ah, está probándose en el mundo, hoy en día, eh, moviendo camiones mineros. O sea, para que tengas una idea, si quisiéramos un camión minero, por ejemplo, moverlo con energía solar, tendríamos que tener, eh, cincuenta mil hectáreas, cincuenta mil metros cuadrados de paneles solares para poder mover un camión minero. Pues era imposible pensar, digamos, cinco años atrás de que podamos mover, eh, un camión minero con energía solar. Pero, eh, con el uso y la incorporación de otros energéticos, como es el hidrógeno, eh, ahora es posible, ya, poder, eh, mover este tipo de, eh, de, eh, equipos mecánicos utilizando energía renovable. Entonces, eh, esas son las, eh, digamos, los avances que se van dando en, en tecnología. Eh, muchas palas, muchos equipos, eh, eh, en general, yo diría, en minería, el, el noventa y ocho, noventa y nueve por ciento de equipamiento es eléctrico. Y eso, eh, hace que se tenga que tener mucha, mucha mano de obra capacitada y especializada de técnicos, electricistas, instrumentistas, electrónicos, ingenieros electricistas, electromecánicos, eh, posibiliten de que, eh, eh, todos estos equipos que están al interior de minería puedan moverse, ¿no? Eh, y mucho, muchos, muchos procesos ya están avanzando al tema de, de, de incorporar inteligencia artificial, data analítica, y hoy en día es eso, la minería. Entonces, eh, eh, creo que los, eh, los ingenieros, eh, tenemos la oportunidad de, de poder voltear y empezar a mirar hacia ese lado de lo que, eh, de lo que es trabajar ya con inteligencia artificial, eh, trabajar con data analítica, con digitalización, eh, es hacia ahí a donde estamos avanzando. En protección, por ejemplo, en las protecciones eléctricas, comúnmente lo que conocemos en protección eléctrica es hacer nuestra coordinación de protecciones en función a, a, a la variación de corriente cuando tenemos una falla, ¿no? Una corriente de cortocircuito dependiendo del tipo de falla, entonces, tus protecciones, eh, usualmente coordinables son las de sobrecorriente, y, y así lo, lo utilizamos en los sistemas, eh, comúnmente, eh, hoy en día. Sin embargo, eh, ya la, 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 la tecnología ha avanzado y ha evolucionado y tenemos el protocolo ES61-850 que incorpora, además de poder solamente trabajar con corriente o con valores de sobrecorriente de falla para poder activar un relé, podemos también, eh, utilizar, eh, mensajería GUS, por ejemplo, eh, en el cual, eh, 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 ya no solamente hacer, eh, digamos, utilizar las curvas que habitual conocer, habitualmente conocemos de coordinación de protección, ¿no? De las curvas inversas, sino que además podemos utilizar señales de otros equipos que están cerca donde ocurre la falla, para que por comunicación podamos mandar el disparo en un tiempo prácticamente cero, ¿no? Un tiempo instantáneo. Entonces, eso facilita que podamos aislar prematuramente a inicios de la falla, eh, con un sistema este, ¿no? Entonces, eh, esas cosas, eh, se vienen incorporando, digamos, eh, ya en, en, en sistemas que son cada vez más digitalizados, ¿no? Eh, hoy en día ya, eh, todos los proyectos, diría yo, deberían estar ya, eh, diseñados, ya utilizando protocolos EIS de 61.50, que, para que posibiliten de que, eh, las fallas, cuando se tenga en cualquier parte del sistema eléctrico, podamos, podamos fácilmente también aislarlas, ¿no? Entonces, esos son algunos ejemplos, Franks, de lo que tenemos en minería, eh, no sé, si tienes alguna consulta o alguien tiene alguna pregunta, eh, yo creo que estaríamos hacia el final de la, de la exposición, para poder absorberlas. Sí, Freddy, muchísimas gracias, muy interesante todo lo que has indicado, el tema de conciliabilidad, el tema de protección, el tema de la participación del director de Canor, vamos a tener una rueda de preguntas, allí vamos a plantear algunas también, por parte de mí y por parte de seguramente de los invitados, se los pueden escribir, los invitamos en este momento a que pueden ir escribiendo, eh, sus consultas vía, eh, el, el, vía de nuestra, nuestro enlace de YouTube, así que, eh, interesante hablar de, de, de confiabilidad y sistemas de protección, y adelante un poco, ¿no? Me lanzaría a decir de que la actividad minera que es tan importante, le pone el punto de partida de la, eh, introducción de la tecnología y la digitalización a nuestro sistema, eh, como gestión de gobierno nacional, ¿no? O sea, todo lo que se plasma, toda la tecnología a nivel mundial, creo que está orientado a que se pueda aplicar en la minería, por la envergadura y por todo esto, y de ahí, el, 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 la, la gestión nacional de estado, eh, lo va, lo va recuperando y lo va, este, adecuando a, a nuestra realidad. Eh, vamos a dar paso ahora al ingeniero Nicanor Palomino, eh, ingeniero Nicanor, eh, bienvenido otra vez, eh, ¿qué nos puede comentar sobre la aplicación de la minería? Hemos hablado, eh, un poco sobre, eh, transmisión, un poco sobre transformación, eh, confiabilidad, protección en sistemas de alta tensión, eh, y bueno, ¿qué, qué, qué toca? Hay muchas, hay muchas áreas, ¿no? Hay tema de distribución, baja tensión, alumbrado, eh, general, inclusive instalaciones industriales, todo esto aplica en la minería, ¿qué nos puede comentar el ingeniero Nicanor? Correcto, Franz, muchas gracias, buenas tardes nuevamente. Voy a compartir una pequeña presentación que preparé para poder, este, explicar. Me confirman, por favor, si lo están logrando ver. Sí, lo vemos, lo vemos. Ok, ok, Franz, eh, gracias nuevamente, eh, de repente para presentarme un poco más, eh, yo también vengo, digamos, de haber trabajado en una empresa distribuidora como es el de tosureste, eh, principalmente mi labor ha sido más en la parte de operación y mantenimiento, eh, y ahora vengo trabajando en una unidad minera de gran potencia que es la unidad minera de chinalco, ¿no? Eh, yo voy un poco, voy a enfocar el, la, digamos, en la parte de la ingeniería que se dedica a la parte de mantenimiento. Eh, ya, eh, Freddy ha comentado, digamos, la importancia de lo que es el suministro de energía eléctrica en una unidad minera, eh, y cuáles, digamos, las características más importantes, ¿no? Eh, de repente acá, para hacer una breve explicación, este es un modelo, digamos, casi general, que se aplica en todas las unidades mineras, eh, esta, por ejemplo, es una que, 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 que saqué de la, de la página web de Andamina, por ejemplo, donde hacen un, un esquema muy didáctico y, y fácil de entender, eh, de todo un proceso minero que, prácticamente, este proceso es, eh, similar casi en todas las unidades mineras, ¿no? O sea, toda la etapa de extracción, atajo abierto, empieza ahí en la mina misma, donde a través de, de, de perforaciones y explosivos, eh, se, se empieza a extraer el mineral, eh, y luego esto va, va a ser transportado a través de fajas, eh, preo, preo chancado, hacia lo que son las unidades de molienda, molienda, flotación, y finalmente sacar el roe fino, y ser generalmente exportado, ¿no? Y parte de, digamos, de lo que no se, lo que mencionaba Freddy, de lo que se trata de hacer es recircular el, el agua, se manda a lo que son los relaves, las pesas de relaves, y de ahí se vuelve a, a procesar el agua y se vuelve a enviar a la, al proceso en sí, es un ciclo cerrado, como lo ha mencionado. Entonces, lo importante, digamos, de, de la ingeniería eléctrica es de que está presente en todas las etapas del proceso, está desde la etapa de, de, de extracción, como lo ha mencionado Freddy, hoy en día, todas las unidades mineras utilizan, eh, prácticamente, palas eléctricas, los volquetes, eh, si bien es cierto, son con motores diésel, pero, eh, son accionados con motores eléctricos también, o sea, son motores eléctricos en corriente continua, eh, tenemos etapas de chancado, ¿no es cierto?, donde se utilizan motores de gran dimensión, y las fajas transportadoras, que están básicamente funcionando a, a, en base a todo lo que es, eh, motores eléctricos, ¿no? Eh, de repente lo más importante y lo más crítico también, eh, está en la etapa de molienda, que es esta parte de acá, en la, en la misma etapa del proceso, donde los procesos son un poco más complicados, y, y ahí toma bastante importancia lo que mencionó Freddy, que viene a ser la confiabilidad o la disponibilidad de la energía eléctrica para que el proceso funcione. Entonces, es ahí donde entra tallar, eh, digamos bastante lo que viene a ser, eh, los temas de mantenimiento. Lo que nosotros tenemos que hacer como elasticistas, como ingenieros elasticistas, es sostener de la operación, se mantenga continuas, cero interrupciones, lo cual es un reto bastante grande, ¿no? Y tratar de que, eh, la unidad minera esté con cero interrupciones, eh, ese objetivo hace de que todos nuestros procesos de operación y mantenimiento sean lo más alto, lo más altamente confiables. Entonces, en base a ello, este, eh, lo que se utiliza, por ejemplo, a diferencia de repente de otras industrias eléctricas, las unidades mineras, pues, este, utilizamos equipos un poco más, digamos, sofisticados en el sentido de poder, eh, mantener la continuidad del servicio. Eh, voy a mencionar algunos equipos que se utilizan en la unidad minera que normalmente, digamos, no lo vemos en otro mercado eléctrico, como en este caso son las, eh, subestaciones móviles, que utilizan bastante en las minas. Estas subestaciones móviles son compactas. Eh, en la parte inferior pueden ver una subestación móvil, digamos, convencional todavía, como mencionaba Freddy, con equipos en ICE. Eh, y en la parte de arriba ya son un poco más modernas, que ya las celdas tanto en media como en baja tensión vienen en celdas Y, ¿no? Entonces, esta, por ejemplo, esta subestación es una subestación prácticamente completa. Normalmente son subestaciones entre, puede ser desde 2.5, 5, 5 hasta 10 o incluso 15 MVAs de potencia. Y se tienen que hacer desde que sean totalmente transportables porque estas unidades se van moviendo a medida de cómo va avanzando el bajo en la unidad minera. Entonces, es importante acá, por ejemplo, reto de ingeniería para que esta subestación, eh, compacta, eh, pueda ser, este, mantenida, sostenida y sea fácilmente transportable. Este, por ejemplo, es uno de los equipos que normalmente no lo vemos, este, en otro tipo de industrias, ¿no? Obviamente, de acá, de estas subestaciones, eh, móviles, a través de cables mineros, que son flexibles, altamente flexibles en media tensión, se llevan a unas subestaciones de seleccionamiento que normalmente se conocen como switch cows, y de ahí se lleva a las cargas como las palas, las perforadoras, que son equipos estáticos en, en un determinado momento, y ahí se alimentan con energía eléctrica, ¿no? Esos son los equipos, por ejemplo, que se utilizan en la minería. Y lo que mencionaba también Freddy, ¿no? O sea, normalmente en las unidades mineras, eh, por temas de espacio, se utilizan las salas eléctricas, eh, celdas GIS, eh, casi todas las salas eléctricas, eh, hoy en día, en las mineras, sobre todo las, eh, mineras de gran magnitud, utilizan este tipo de subestaciones, eh, y tantas salas de media tensión, eh, principalmente, este, eh, se utilizan celdas GIS con el objetivo de, no solamente reducir, este, los espacios, sino también darle confiabilidad. Estas celdas GIS, por ejemplo, eh, son casi cero mantenimiento, es decir, no requieren mucho mantenimiento por el medio de la extinción de algo que tienen y por la forma de cómo están, este, diseñados. El mantenimiento es muy básico, este, o digamos, es, se requiere muy poco mantenimiento en estas celdas GIS y, y tienen una garantía, pues, de muchos años para poder trabajar. Entonces, esta es una tecnología que hoy en día se viene utilizando en casi todas las unidades mineras, ¿no? Eh, y también, eh, hay que tomar en cuenta que en algunos, eh, o casi en todos, perdón, eh, en todas las etapas de molienda, se utilizan algunos transformadores especiales, que son los transformadores estos que se utilizan para los variadores de frecuencia. Por ejemplo, estos tipos de transformadores, este, solo podrían encontrarlo en este tipo de equipos, que son molinos, ya sean molinos ajo, molinos bola, y son transformadores especiales que requieren una tensión especial, porque, eh, estos transformadores, eh, hacen de que estos motores grandes, que generalmente son de 10, 12, o 16 megas, eh, puedan trabajar sin mayor inconveniente, ¿no? Entonces, estos equipos que son, digamos, especiales desde el punto de vista, eh, de ingeniería, normalmente no se encuentran en la industria, por ejemplo, de una empresa distribuidora o una generadora, hace de que su mantenimiento sea un poco más, eh, eh, especializado, por decirlo así, eh, requiere un poco más de especialización, y es para lo que nosotros los ingenieros debemos estar preparados y capacitados de poder, eh, darle mantenimiento a este tipo de equipos. Esto como un, digamos, un breve, eh, panorama de los equipos que se ven utilizando, además de todos los equipos convencionales que conocemos, que son transformadores, que son redes, tanto en aéreas como subterráneas, o, o de repente, también, este generadores o motores, eh, que principalmente, el, el parque motor de las mineras es bastante alto, pero son más convencionales, digamos, ¿no? Eh, todo esto, además de todos los equipos, se utilizan estos equipos. Para dentro de lo que es el proceso de mantenimiento en sí, eh, al menos en la vía minera donde nosotros trabajamos, donde trabajo, que es la minera Chinarco, eh, estamos implementando lo que es el proceso de RCM, mantenimiento central en confiabilidad. Eh, pero no solamente, digamos, este, como una teoría, eh, única de lo que es el RCM, sino esto va asociado también con otras estrategias, como lo que es mantenimiento basado en condición, o mantenimiento de productividad total. Eh, pero la base, digamos, eh, la base en sí, el, eh, el fundamento en sí para poder implementar un sistema de mantenimiento es el RCM. En este RCM, eh, lo primero que uno tiene que hacer es conocer su activo, o sea, determinar cuál es su parque, qué tipo de equipos tienes, eh, desde el punto de vista de una operación contextual o también desde el punto de vista de criticidad. O sea, hay que identificar qué equipos son los más críticos, en qué parte del proceso trabajan, eh, cuál es la atención que se le debe dar a cada equipo. Entonces, se hace una especie de un inventario, un inventario de criticidad, y en base a ello, eh, se hace un reconocimiento de cuáles podrían ser las fallas comunes que se pueden presentar en estos equipos, y cuáles serían las consecuencias de esas fallas. Entonces, se hace todo un proceso de identificación, de priorización, y luego se pasa a ver si estas fallas pueden prevenirse o pueden ser predecibles. Eh, y una vez que se determinan, si estos pueden ser predecibles o pueden hacerles un mantenimiento preventivo, se aplican las estrategias que uno debe aplicar para que estos equipos no, no fallen. Es decir, adelantarse a que la falla no ocurra, ¿no? Entonces, este es el concepto, digamos, eh, general, para que uno pueda implementar un plan de mantenimiento, y, y se pueda aplicar este, eh, este plan de mantenimiento en base a las restricciones, eh, grandes que se tienen, porque, eh, entenderás, eh, entenderán todos, eh, los colegas, que incluso en las paradas que se tiene en las unidades mineras para poder hacer mantenimiento, la energía eléctrica siempre tiene que estar presente. O sea, a pesar de que los equipos pueden estar parados, o los procesos han parado para hacer sus mantenimientos, que generalmente son mantenimientos mecánicos, la parte eléctrica tiene que seguir funcionando, porque tiene que haber equipos, eh, de, de, de pruebas, eh, soldaduras, eh, hay motores que siguen funcionando, incluso los mismos molinos tienen que seguir girando para algunos mantenimientos, es decir, las restricciones de, de, de energía eléctrica son muy fuertes, de tal forma que no tenemos nosotros mucho tiempo como electricistas para poder disponer de un equipo y hacerle mantenimiento. Es decir, tenemos que, eh, es, eh, hacer todos los esfuerzos para que los, las intervenciones a equipo parado, eh, sean lo más mínimo posible. Entonces, ese es un reto muy grande, por ejemplo, porque, eh, durante todo el año, este, uno puede tener a lo mucho una o dos oportunidades al año para poder intervenir toda la cantidad de equipos que se tiene en la unidad minera. Y ese es un reto. Entonces, por eso es que es importante hacer el mantenimiento preventivo para no llegar a una falla, ¿no? En base a eso, eh, lo que se aplica son estrategias de mantenimiento preventivas y algunas de las que normalmente se aplican en unidades mineras son estas, digamos, las más importantes son las pruebas eléctricas que se hacen en los equipos. Eh, eh, ahí tenemos una foto donde se ve una, una maleta de pruebas que generalmente se utilizan para lo que es prueba de transformadores, interruptores, gestionadores, para rayos, etcétera, eh, mediante las cuales tú puedes ver cuál es el estado de conservación de los equipos. Eh, si bien es cierto, estas pruebas también, este, por los tiempos que mencionábamos son muy restringidos, eh, pero igual se pueden realizar estas pruebas en el momento que se pueda hacer y saber en qué situación se encuentra el equipo y poder predecir cuál es el nivel de desgaste que está teniendo, ya sea un transformador o un interruptor o un parray o un seccionador. Eh, adicionalmente de estas pruebas que son importantes, digamos, las más frecuentes que se hacen son las termografías, que esas también ayudan bastante en identificar puntos calientes y poder determinar su intervención oportuna. Así como también las mediciones de ultrasonido, ultravioleta, eh, que te determinan las descargas parciales que se pueden estar dando en las líneas o en los aisladores o en los parrayos. Y las inspecciones, que son inspecciones visuales, eh, chequeando ahí los dispositivos que tienen los equipos como los transformadores que pueden ser niveles de temperatura, niveles de aceite, etcétera. Y una prueba muy especial que todas las mineras, digamos, se aplica para ver el estado de operación de los transformadores, es el análisis de aceite. Entonces, el análisis de aceite, a través del triángulo o el pentágono de Duval, uno puede determinar, eh, cuál es el estado de conservación de estos transformadores y poder predecir si requiere o no una intervención. Entonces, hay muchos, digamos, este, muchas tareas, muchas actividades que se pueden desarrollar para poder predecir y prevenir, prevenir sobre todo, eh, que un equipo no pueda, este, fallar, no puedan intervenir. Ustedes saben que es mejor de hacer una intervención preventiva que una correctiva. Y, y esto en una unidad minera, este, tiene un alto costo, ¿no? Entonces, por eso que los trabajos preventivos son muy importantes para poder desarrollar. Esto en línea general es, Franz, para poder dar una idea a todos nuestros colegas de, eh, las actividades que se desarrollan dentro de lo que es ingeniería eléctrica para lo que es una desminera, principalmente en el área de mantenimiento. Si tiene alguna consulta, Franz. Sí, aprovechando de repente, si pudieras ilustrarnos cuáles serían las cargas más importantes, en todo caso, en la, en el yacimiento minero, ¿no? Hablamos de los políticos, hablamos, de la parte de, la parte de, de transporte. Sí, mira. ¿Qué, qué, qué cargas serían las más importantes dentro de esto? Mira, este, hay, hay, de repente, justamente cuando nosotros hacemos este análisis que veíamos del RCM, uno determina cuáles son los, las cargas críticas, ¿no? Y, de repente, uno no podía llegar a pensar de que, en el análisis que se ha desarrollado, para nosotros lo más crítico ha resultado lo que mencionó, eh, Freddy, que viene a ser el sistema de circuito de agua. O sea, suficiente con que una bomba de agua, este, deje de funcionar, el proceso se para. Entonces, una pequeña bomba de agua que se pare, eh, y si este sistema no tiene redundancia, se vuelve crítico, se vuelve crítico. Entonces, a pesar de que hay otras, otras cargas críticas, como son los molinos, por ejemplo, que, que son obviamente críticas, porque sin ellos tampoco el, el sistema, este, funciona. Un, un molino que se para, ya te para todo el proceso, eh, pero hay muchas unidades mineras, como la nuestra, por ejemplo, que tiene dos molinos sac, y tres molinos bolas, eh, puede parar un molino y puede seguir trabajando, como quien dice, a media caña, o puede bajar la producción, puede bajar el condelaje, pues, puede seguir funcionando. Pero si en un sistema, eh, del circuito de agua, te falla el suministro, eh, eh, o te falla el, el, donde se almacena el tanque de agua, por ejemplo, eh, esto te para, o sea, te para todo el proceso. Entonces, ahí se ve sistemas de redundancia, por ejemplo, ¿no? Casi todas las unidades mineras buscan que sus sistemas tengan, en esos puntos críticos, un sistema de redundancia, ¿no? Para poder establecer. Casi todas las subestaciones que alimentan cargas críticas, como molinos, eh, o, o, como fajas, eh, tienen sistemas de redundancia en transformadores, por ejemplo, ¿no? O sea, si falla un transformador entre el otro, casi inmediatamente, a pesar de que la parada puede darse media hora, una hora, pero ya es el tiempo para que tú puedas entrar con otro transformador, eh, o con otra línea de eléctrica, de suministro, ¿no? Casi todas las unidades mineras tienen redundancia, por ejemplo, en sistemas de transmisión, o sea, casi siempre tienen doble terna. En circuitos de media transmisión también tienen circuitos en anillo, o tienen doble circuito. En subestaciones también tienen el sistema redundante, ¿no? Pero ahí hay que ver los puntos críticos, o sea, como te digo, o sea, un sistema de bombeo de agua se puede hacer crítico si es que este no tiene un sistema de redundancia o no tiene un sistema de contingencia, eh, como grupos electrógenos, por ejemplo, ¿no? O sea, si vemos que un, una pequeña bomba, eh, pequeña, eh, este, no tiene un sistema de redundancia, esa pequeña bomba puede pararte el proceso. Entonces, cuando tú haces esa evaluación, esa evaluación de criticidad, determinas, o sea, dónde puede ser, dónde puede ser el cuello de botella, eh, para, para la unidad minera, dentro de todo lo que es el proceso, ¿no? Entonces, en esta evaluación del DRC me se ve eso. Sí, 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 creo que, eh, lo ha dicho bastante bien, eh, Nicanor. Dentro del proceso, eh, digamos, las cargas críticas que se tienen, eh, adicionalmente a las bombas de agua son el sistema de relaves, eh, 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 el sistema de relaves tiene un sistema de bombeo permanente, eh, eh, debe de, inclusive, eh, mantener un flujo cero hacia, hacia, hacia abajo de, 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 de la presa de relaves. Entonces, todo ese sistema se convierte en crítico, ¿no? Imagínate que, eh, una minera, eh, por algún motivo, eh, 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 tenga, tenga un, un rebase de, 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 de su, de bombas que está preparado en el caso de que pueda suceder eso para que pueda, eh, bombear ese, 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 ese pequeño relave que pueda fluir. Otro, otro, otra carga que es crítica en minería en el proceso son los espesadores, los espesadores tanto de, 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 de relaves, el espesador de cobre, el espesador de, 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 de repente, del tipo de mineral que se está procesando, ¿no? ¿Por qué es importante los espesadores? Porque son sistemas que lo que, eh, hacen es, tienen, en, en, en permanente movimiento el, el, el material, ¿no? Es, el material está compuesto de, 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 de partículas, eh, que son una mezcla de agua y, y, y mineral, o de repente una mezcla de agua y, y relaves. Entonces, ese, ese material, eh, antes de poder, eh, ser transportado, es, está almacenado de un espesador, un espesador de relaves que lo que hace, su función principal, es justamente que no se espese, que no se, que no se vuelva duro el material. Y, y para eso se tiene un sistema permanente de, de sistema hidráulico, motores eléctricos que mueven ese sistema hidráulico para poder permanentemente estar moviendo y no se espese ese material. En el caso que en ese momento se produzca un corte de energía, eh, imagínate que todo ese material pueda quedar atrapado en ese, en ese espesador. Entonces, eh, ha pasado en, en muchos procesos mineros que se ha quedado atrapado por falta de energía eléctrica y, y ese espesador, eh, 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 finalmente lo que se ha convertido es en un, en un, en un, en un, en un, en una especie, digamos, de, de roca sólida en, en ese, en ese, en ese, eh, eh, digamos, al interior del espesador, ¿no? Entonces, eh, para eso se tiene, eh, que asegurar, como dice, eh, 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 Nicanor, hay un, toda una estrategia de mantenimiento centrada en la confiabilidad, donde se identifican las cargas críticas y además, por nuestro lado, tenemos que asegurar que esas cargas críticas tengan que estar, digamos, eh, tener que garantizarse el suministro de energía eléctrica, eh, a través de grupos electrógenos, en el caso de que se va la energía utilizando sistemas de transferencia automática, ¿no? O sea, se va la energía y automáticamente ingresa a operar, porque no pueden estar esos sistemas sin, eh, sin energía eléctrica, por ejemplo, algunos más de veinte minutos o treinta minutos, eh, pasado ese, 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 ese periodo, todo el proceso se para y, y remover todo ese material, eh, que se encuentra en el tubería o una compuerta que en el momento del lacado no se ha abierto o no se ha cerrado, también posibilita de que los materiales puedan rebalsar en en alguna parte del proceso. Entonces, todo eso se, se, se tiene identificado y, y el papel del, del electricista justamente ahí es importante, ¿no? Es crítico y, y lo que buscamos es asegurar esas, esas cargas. Otra, otra carga que es, eh, que se convierte también crítica, podría decirte que son los, las fajas transportadoras. Entonces, eh, cuando se, se da un blackout, eh, mover una faja transportadora con todo el material atrapado es bien complicado, ¿no? Se, se, se somete a muchos esfuerzos que son mecánicos y, y, y la idea es que esos sistemas que, de, de, de transporte, en muchos casos en minería, es, que son de cinco kilómetros, seis kilómetros, siete kilómetros de fajas transportadoras que son movidas por, por motores que consumen promedio cinco megavatios, dos puntos cinco megavatios, hasta diez megavatios de, 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 de potencia, eh, son una carga que también se convierten en importantes, ¿no? Eh, en el proceso mismo, digamos, los monilinos también son importantes, pero como dice Nicanor, eh, son importantes para el, para el, para el proceso de producción. Pero para el proceso, digamos, de asegurar de que no tengamos, eh, problemas, eh, eh, digamos, que puedan originar algún impacto ambiental, eh, eso, eso es lo más crítico para, eh, que se considere minería, ¿no? Eh, eh, de asegurar de que se tenga doble motor, se tenga doble transformador, eh, se tenga generación además en el punto para poder asegurar que estos sistemas funcionen. Yo, yo, yo tenía, digamos, eh, una diapositiva adicional que, que quería compartirlo también para un poquito o mostrar, digamos, con algo, con algo de experiencia sobre, eh, algunas cosas que yo me he encontrado en minería, ¿no? Eh, eh, se voy a, voy a compartir a ver esta, esta, esta pantalla. Eh, y, y lo que yo he encontrado en minería, ya, ya creo que hemos hablado de la confiabilidad del suministro de energía, que es algo importante, eh, eh, una de las cosas que también he encontrado en la minería es que, eh, se tiene que garantizar la capacidad de la transmisión y la transformación, ¿no? Muchas veces, eh, eh, se ha encontrado, eh, hemos tenido muchos proyectos que, eh, que se topan con, con, con problemas en la transmisión, ¿no? De congestión, ¿no? De congestión, sobre todo, en los sistemas de transmisión y transformación. No en operación de, de, de estado estacionario, sino a veces, hoy en día, ya, gracias, felizmente, al tema de la implementación en el país del plan de transmisión que, que lo lidera el COES, eh, se ha podido corregir muchas deficiencias que hemos tenido. Pero, eh, sin embargo, en algunos escenarios de contingencias empezamos a detectar, digamos, algunos problemas que, eh, que, que nos originan, que podrían originar algún problema de, de congestión en el sistema de transmisión y transformación que, que lógicamente, eh, eh, afecta, digamos, a, a, no solamente a los mineros, ¿no? Podría afectar también a otros clientes, eh, que, que están en esa zona, ¿no? Eh, un problema con los cuales, eh, yo me he topado mucho es el tema de la capacidad de reactivos, ¿no? Algo que, eh, son motores los que, los que se utilizan masivamente en minería. Los usamos motorcitos, pues, desde, desde 5 HP, des HP, es, hasta motores, eh, eh, que, que consumen 25 megavatios. Un solo motor consume 25 megavatios de energía. Y, y por lo general, eh, su cost fee de estos motores, como sabemos, son 0,8, 0,85 y consumen energía reactiva e inductiva, eh, bastante, ¿no? Entonces, para esto, eh, 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 se tienen, eh, eh, digamos, controlado a través de variadores el tema de, 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 de poder, eh, eh, incorporar en el aumento de la, de la, de la iniciación de estos motores. Y muchas veces, eh, también vienen acompañados de, de filtros, ¿no? De filtros, ¿no? De, 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 de capacitores para poder, eh, en el momento de arranque, compensar esa energía. Entonces, es todo un reto poder, eh, eh, digamos, en el momento que arranca una planta, poner a punto eso, ¿no? El momento en que arranca el molino y el momento en que los filtros de capacitores entran a operar para que se pueda lograr una, 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 una conexión y operación, eh, adecuada. O sea, el primer arranque, los primeros arranques son bastante, eh, bastante onerosos, digamos, en, 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 de esos motores bastante grandes. Y muchas veces algunos proyectos incorporan, además, algunos sistemas de SBCs, por ejemplo, para controlar el voltaje y ayudar a que, eh, eh, se regule, eh, la tensión. Algunos utilizan, eh, motores, eh, síncronos, ¿no? Para poder ayudar a que, eh, también, el, 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 la, la reactiva se pueda compensar, eh, en el proceso. Pero lograr, digamos, que, eh, funcione de manera automática y, y, y cada vez que hay una falla se incorpore y pueda, pueda lograrse que estas cargas de 25 megavatios, eh, puedan tomar cargas sin problema. Es todo un reto realmente, ¿no? Entonces es muy importante ahí, por ejemplo, el ingeniero, eh, de control, el ingeniero, eh, de, que tiene que, eh, manejar ya los, la parte de, 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 de los controladores que se manejan, ¿no? En general, se trabajan bastante con controladores de ABB o de Siemens, que son los, los más utilizados en minería, que son los que realizan este trabajo, ¿no? Y, y, y hacer de que, de que funcionen, eh, eh, es totalmente, es, es siempre un reto, ¿no? Es muy interesante, eh, ahora vienen especialistas, ¿no? El extranjero que, eh, tiene mucha experiencia en la puesta operación de este tipo de, de, de motores, eh, de este tamaño, ¿no? Eh, la potencia de cortocircuito es un tema que es muy importante en minería, o sea, eh, 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 digamos, la potencia de cortocircuito a veces, eh, lo dejamos de lado, eh, por ejemplo, cuando trabajaba en Antapacá, la potencia de cortocircuito en Tintay era de 750 MVA. Cuando cambié a las bandas era de 1.350 MVA y ahora en Anglo American es 2.500 MVA. ¿Y por qué es importante la potencia de cortocircuito, eh, en una red eléctrica y cómo, o, cómo ayuda a, 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 a la red eléctrica en ese punto? Lo que nos, nos facilita mucho a los electricistas, ¿no? Dado que, eh, muchos de los procesos utilizan variadores. Utilizamos en, en, bueno, acompañado de un motor de esa potencia viene acompañado de un variador, un variador de velocidad, ¿no? Por lo general utilizamos variador de velocidad de, de 10 Hz, 8 Hz, 11, 12 Hz, para poder, eh, eh, tener una conexión adecuada y no tengamos problemas de manejo del voltaje. Pero acompañado de eso tenemos con el sistema los, los famosos armónicos que son un dolor de cabeza en la minería. Pues en la minería, eh, eh, muchos procesos en el momento de arranque se tienen muchos armónicos, eh, el THD, eh, puede llegar a valores de 60, 70 por ciento de THD en voltaje. En corriente sobrepasamos fácilmente el, eh, el 100 por ciento de TDD en corriente, ¿no? Y eso, y eso origina una serie de problemas, queman equipos, queman otros equipos de electrónica, queman transformadores, dañan, dañan cables, dañan equipos, eh, eh, al interior de planta. Entonces, es, 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 es todo un reto, eh, poner, eh, en marcha una, una planta que utiliza cantidad de variadores, ¿no? Imagínate, eh, una, una planta donde, por ejemplo, eh, en transformadores, eh, 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 promedio, eh, segura, seguramente Nicanor también tiene ese, ese todo de transformadores, debemos tener más de 120 transformadores, ¿no? Trabajando transformadores de potencia. Y motores tenemos más de 1,200 motores, 1,500 motores de diferentes potencias trabajando al interior simultáneamente. Entonces, eh, y todos los motores, eh, que son grandes utilizan variadores. Entonces, eh, eh, imagínate poner en marcha todo ese sistema simultáneamente, eh, lo que, lo que origina, pues, es definitivamente una distorsión de la, de la, de la onda y, y consigo, viene, eh, nos traen los armónicos, ¿no? Entonces, en muchos de los casos, eh, eh, han sido, o hemos solucionado estos problemas de armónicos con configuraciones en el, en el sistema de, del mismo equipo del variador, ¿no? Y a veces, eh, el fabricante asume, digamos, el sistema eléctrico de Perú es similar al sistema eléctrico de Canadá, o de Europa, o de Australia, donde son sistemas mucho más enmallados, donde tienen una potencia de circuito mucho más grande, y, y creen que, eh, con esa configuración también pueden funcionar en el país, ¿no? Y no es así. Entonces, eh, todo, toda esa configuración de estos sistemas, de estos variadores, prácticamente, eh, son personalizados, ¿no? Entonces, eh, tenemos que estar haciendo simulaciones nosotros de, 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 de armónicos, analizando el tipo de fuentes armónicas que tenemos, con las mediciones que se hacen en situ, y, y vamos alimentando y coordinando con los fabricantes, para poder poner a punto los, los sistemas, ¿no? En mina, por ejemplo, que, que podríamos decir, en la mina, que donde tenemos palas eléctricas que consume, eh, el, entre el 2% de la energía total de, de, de una minera, es donde, eh, se presentan muchos problemas, porque no solamente utilizas palas que utilizan electrónica de potencia, algunos utilizan sistemas, eh, IGBT, otros todavía utilizan tiristores, para poder, eh, eh, mover el equipamiento que está al interior de la pala, que son, son también motores que están al interior de motores eléctricos, eh, algunos en continuo, algunos en alterna, y, y eso hace de que, eh, puedan generar armónicos, que se suman con los cables que tú alimentas, que mostraba Nicanor, ¿no? O sea, tú mostraba la subestación móvil, está alimentado por un cable minero a un Swiss House, y del Swiss House, tú jalas otro cable minero hasta la pala. Pues ese cable minero que también es especial, tiene una capacitancia, e incorpora, y, y, y puede resonar con este sistema, ¿no? Entonces, eh, siempre buscamos el cual es el punto de resonancia, hacemos una gráfica de, de barridos de frecuencia para poder poner en marcha esos sistemas, y determinamos cuáles son los puntos de resonancia, y, 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 y lanzamos, eh, una vez se identifica el punto de resonancia, lo que hacemos es, hacemos la, la, la modificación en el controlador, en la pala, y, 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 y se pone a punto la pala, ¿no? Entonces, eh, una vez que ya empieza a operar la pala, digamos, eh, y se, se termina y se soluciona ese problema armónico, ya, eh, sin problemas puede operar hacia más adelante, ¿no? Y eso sucede no solamente en minas, sino también sucede lo mismo cuando se, se pone en marcha la planta, donde se tienen los mismos problemas. En este caso también, eh, se tiene problemas ya de, 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 de estabilidad de voltaje, ¿no? Eh, muchas veces hemos tenido problemas, por ejemplo, ya de, de, eh, subtenciones, a veces de sobretensiones, porque tienen que coordinar, eh, la entrada de estos motores grandes con compensadores de, eh, que tiene que compensar esa caída de voltaje con reactores. Entonces, las coordinaciones de, 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 de la protección se vuelve importante en este caso, ¿no? Entonces, tenemos que modificar en ese momento los ajustes de tal forma que se ponen a punto y, y, y estos sistemas se empiezan a operar. Entonces, esos son algunos de los problemas, eh, eh, que se tienen, Franks, eh, en, en, en minería, y, bueno, con los cuales yo también me he topado, que, que, que son bastante interesantes, ¿no? Y, y, y es un reto realmente para, para un electricista poder darle solución a estos problemas, ¿no? Sí, que vemos, por ejemplo, en tu diapositiva, varios, eh, temas donde se hacen estudios de especialidad, ¿no? Compensación reactiva, ¿no? Son casos, este, bastante, bastante estudios, bastante análisis. Eh, bueno, vamos, tenemos una, una serie de preguntas también de algunos colegas que nos están siguiendo por YouTube. Antes de, de leer algunas, eh, yo quería, eh, dar una, una reflexión de repente, si la comparten o no. Pero viendo todo el sistema de trabajo en mina, las cargas, la importancia de, de no parar la producción, la importancia de, de la planificación de mantenimiento, da la sensación que el tema de confiabilidad ya pasa a un siguiente nivel. O sea, nosotros como electricistas, obviamente tenemos un primer, eh, un primer, una primera labor, que es otorgarle confiabilidad al asentamiento minero, ¿no? Evitar de que haya una interrupción del servicio, eh, intentar predecir alguna falla con el tema de mantenimiento, con el tema de elementos de protección, de transmisión, y todo lo, todo lo que es esto. Pero cuando hablamos ya internamente del mantenimiento en sí, como lo explicaba el ingeniero Nicanor, eh, ya la, la confiabilidad la tendríamos que dar por descontado, y ahí es donde pasa un siguiente nivel, la energía tendríamos que tener ya casi como un elemento de reserva, porque tiene que estar sí o sí. Ahora, no sé si ustedes han tenido experiencias, si, si, si les permite el tema de, de seguridad en mina, trabajar en caliente, que de repente, este, eso, eso permite de que se, se haga el tema de mantenimiento sin tener que cortar la energía. Eh, se, se permite hacer en, en, en mina ya con estos trabajos, existe la tecnología, pero sabemos que los temas de seguridad son, este, altamente, eh, digamos, eh, estrictos en, 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 en la mina. Y, bueno, esa consulta, antes de pasar a la primera pregunta, por favor, de repente, eh, no sé, el ingeniero Nicanor nos, no me podría responder. Sí, claro, claro, fans. Eh, mira, normalmente los, en las unidades mineras se aplica bastante lo que es la norma, la NFPA. Eh, efectivamente, lo que son trabajos en caliente sí están permitidos, siempre y cuando estos, este, estén con todas las seguridades, eh, o los controles de seguridad del caso. Eh, algunas unidades mineras, eh, ya ponen como políticas, no ha sentido, sí, pero ya por políticas internas, en el caso crítico, por ejemplo, los únicos trabajos cliente, eh, son solamente, eh, maniobras en media tensión para lo que es, eh, limpiar de, eh, la acumulación de nieve, eh, para que estos no formen manitos y después se generan. Por ejemplo, esta es la única actividad que nosotros hacemos en caliente, porque así ha sido establecido en las políticas, donde te dicen que no está permitido hacer trabajos en caliente, eh, por temas de seguridad. Pero sí, este, si es que tú, eh, ves que es necesario hacer un trabajo en caliente y pones los controles de seguridad, eh, correspondientes, y este ha sido aprobado y autorizado por la gerencia de seguridad, sí se puede implementar trabajos en caliente. Ya son políticas propias de cada empresa, ¿no? Claro que sí, claro que sí, interesante. Vamos a leer la primera consulta del ingeniero Carlos Roberto Orqui, y él pregunta lo siguiente, ¿no? Dice, eh, sabiendo que en la actualidad el setenta y cinco por ciento de energía usada por la minería es electricidad, ¿qué plantean sus empresas no solo en busca, eh, y hacer un uso más intensivo de esta fuente que procure optimizar? Bueno, aquí hablemos de repente, no específicamente de, de la empresa que representan, porque de todas maneras, eh, supongo que son estrategias propias particulares, pero de repente a nivel general se podría dar una respuesta sobre, eh, ¿qué saben? Sobre, eh, eh, las empresas mineras para, eh, el uso de, eh, a ver, repitamos las preguntas. Sabiendo que en la actualidad el setenta y cinco por ciento de la energía usada por la minería es electricidad, ¿qué plantean sus empresas? No solo en busca y hacer un uso más intensivo de esta fuente que procure optimizar. ¿Cómo procuramos optimizar la energía eléctrica en, 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 las mineras? A ver, eh, Fran, si me permites, Nicanor, eh, gente, luego, luego también, eh, tú puedes, puedes apoyarnos con esa respuesta. Sí, eh, en general, eh, por ejemplo, la, la, en, la interminería es importante también el uso eficiente de la energía, ¿no? Muchas, muchas empresas, eh, trabajan con el ISO 50001, es una, la norma que, eh, ayuda a buscar la, la, la eficiencia energética al interior. Es más, eh, 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 están, estamos permanentemente en búsqueda de poder, eh, 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 hacer más eficiente el proceso de energía. O sea, es, al interior estamos comprometidos con que, eh, podamos usar, eh, menos energéticos para producir más, ¿no? Tenemos KPIs que nos permiten medir todo el tiempo cómo están cada, cada uno de los procesos. Por ejemplo, cuántos kilovaturas ahora tú utilizas para producir, eh, o moler tantas toneladas en cada uno de los procesos, ¿no? Entonces, uno, uno va comparando con data analítica, va viendo cómo se van moviendo los, los KPIs y en función de eso va buscando puntos óptimos de operación. Eso es algo que normalmente se hace, eh, al interior de minería. Ya, eh, eh, como mencionaba, ah, ah, antes también, eh, lo que hacemos es, eh, están, las mineras ahora, eh, 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 he visto, he notado que están muy comprometidas con el, con el cambio climático. Y lo que están incorporando es en muchas mineras ya el tema de uso de energías renovables, ¿no? A veces, eh, por ejemplo, en Antapacay ya se estaba trabajando el tema de incorporar energía solar para poder, eh, suministrar energía a sus campamentos. Eh, muchos de los, de los sistemas de energía de alumbrado que mencionaba Franz, ya son todos solares o sea, casi ya no se utiliza energía eléctrica del sistema, se está reemplazando con energía solar que cada vez también está más al alcance y es más eficiente y contribuimos con mejorar este tema de CO2 las emisiones de CO2 al medio ambiente cada vez estamos más comprometidos con el medio ambiente y es muy importante mencionar eso creo, no sé si tú tienes algo más Nicanor que añadir con respecto al tema Sí, claro, a nuestro colega Carlos si entendí bien la pregunta, lo que manifiesta es que el 75% de la energía que se utiliza es eléctrica dando a entender como que hay un 25% que la minera todavía utiliza otro tipo de energía que no sea eléctrica se entiende algo así y es por eso que menciona que hacemos nosotros para poder cubrir ese 25% faltante que seguro en algunas algunas operaciones mineras todavía utilizan otro tipo de energía que no sea eléctrica puede ser combustibles generalmente esto se da en mineras más pequeñas mineras pequeñas donde no llega la energía eléctrica y están forzados a utilizar grupos electrógenos entiendo que a eso se refiere la pregunta de repente ahí y existe algunas mineras pequeñas que todavía siguen utilizando diésel a falta de que las redes eléctricas no llegan a estas unidades mineras entonces ahí yo creo que tiene que ser un trabajo ya más en conjunto donde de repente la unidad minera como tal no logra hacer esa conexión al sistema interconectado y tendría que ya ver más un poco más avanzando con qué tanto se puede expandir la energía eléctrica a estas unidades mineras pero lo que he visto yo en las unidades digamos de la gran minería mineras grandes casi el 100% del consumo de energía es eléctrica el otro tipo de energía que sea ya por grupos generadores son solamente sistemas de contingencia sistemas de contingencia que se tienen como vacafo como respaldo pero la gran parte de la energía que se utiliza es energía eléctrica en la gran minería bueno eso es lo que le entendí la consulta y quizás sumándole eso Nicanor de repente también es importante mencionar que si en minería se utiliza también bastante combustible y el combustible que se utiliza mayoritariamente son los camiones mineros como tú lo mencionaste son todavía utilizan son grupos electrógenos prácticamente al interior de un camión pero ya son camiones eléctricos le llamamos porque utilizan motores eléctricos para digamos mover las ruedas de los camiones pero es como tener un grupo electrógeno al interior que genera electricidad lo convierte en corriente continua y a través de un motor de corriente continua se encarga de reaccionar estas llantas que se tienen en los camiones mineros entonces ahí también ya el reto de la minería está avanzando ahí y creo que la gran minería está apostando por el hidrógeno y ya se tienen casos ya en prueba a nivel mundial y creo que yo imagino que los siguientes yo creo que los siguientes dos años vamos a tener ya camiones mineros en el país moviéndose con con este tipo de tecnología ya no van a utilizar el combustible si hablamos de energéticos en general o sea no estamos hablando solamente de electricidad sino de energéticos que consume la minería para poder adicionar a lo que comentaba ahora tenemos al ingeniero Juan Carlos Rivas un punto también hablando si 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 quería acotar un tema en lo que es eficiencia energética uno de los problemas digamos en lo que es el consumo de energía de las mineras viene a ser el consumo de energía en hora punta que lamentablemente no es que el proceso son las 24 horas siempre el consumo de energía en hora punta es un tema crítico entonces se está en la balanza fuera de punta pero todavía están en estudios utilizando conversores o tratando de utilizar acumuladores de energía para poder trasladar la energía de hora punta fuera de punta pero todavía eso está en estudio todavía no se tiene nada implementado al menos hasta donde conozco entonces es un punto que hay que evaluarlo todavía vamos a dar lectura a lo que consulta el ingeniero Juan Carlos Rivasal él ha hecho tres preguntas y bueno tienen diferentes en realidad orientaciones ¿no? primero dice ¿es accesible poder incorporar inteligencia artificial a las concesionarias en el mercado nacional? ¿qué beneficio obtendría? ahora la siguiente pregunta es ¿se están utilizando baterías de iones de aluminio y grafeno? y la tercera pregunta es ¿qué tan costoso es la obtención del hidrógeno? ¿será posible masificarlo como alternativa en un futuro? a ver vayamos con la primera ¿no? es si es posible incorporar inteligencia artificial en las concesionarias en el mercado nacional ingeniero Fred a ver bueno en minería ¿en qué utilizamos la inteligencia artificial? básicamente lo utilizamos bueno en la data analítica ¿no? se tiene millones de datos de información imagínense nosotros conocemos mucho la información de medidores ¿no? almacenamos la energía cada 15 minutos por ejemplo pero esa información cada 15 minutos no ayuda mucho para poder analizar un problema que se pueda tener en minería y lo que tendemos a hoy en día muchas mineras almacenar la información es al segundo y eso que al segundo todavía ustedes saben que un proceso de falla eléctrica se mide al milisegundo ¿no? entonces almacenar al segundo algunos parámetros eléctricos de un punto por ejemplo tienes que almacenar la tensión de fase A B C la corriente de fase A B C además tienes que almacenar posiciones de los equipos que se tienen tienes que almacenar además armónicos que es un problema que es una variable que todas las mineras tenemos armónicos de corriente de fase A B C y el neutro armónicos de tensión de estas fases desbalances de voltaje desbalances de corriente eso tener almacenada esa información hace de que tengamos millones de datos en una hora al segundo nada más tendríamos tres mil seiscientos datos imagínense las veinticuatro horas un mes y todo el año en diferentes puntos a nivel de toda una subestación son millones de datos los que se almacenan entonces ahí lo que se hace es incorporar data analítica y en función a la data analítica lo que se 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 ya patrones ya patrones que se repitan que nos permitan digamos aplicar optimización en esos patrones que se repitan y esos patrones que lo haga una persona es bien difícil o sea que una persona esté metida buscando ese patrón que pueda tenerse un determinado proceso que además combina variables eléctricas con variables de producción de tonelaje que pasa de tonelaje que se pesa o tonelaje que se transporta eso lo hace inclusive más interesante entonces ahí es donde aplicamos la inteligencia artificial una vez identificado un patrón en función al patrón este patrón es posible de poder optimizarlo y se encuentra y por acá hay una posibilidad de mejorar este proceso y se podría optimizar de esta forma entonces de eso se encarga la inteligencia artificial de poder encontrar ese tipo de patrones o otros patrones por ejemplo se tienen lo que comentaba a Nicanor el tema de por ejemplo tener termografía entonces la termografía hoy en día es un sistema digamos que nos ayuda mucho tú tienes una cámara termográfica y visualizas pero tienes que estar apuntando a un punto entonces y tienes la información que digamos utiliza una persona para poder procesar esa información y lo que tú obtienes como como resultado es un punto caliente el de más alta temperatura o de repente algunos 3, 4, 5 puntos calientes de esa termografía imagínate tener esa información almacenada de la termografía de todas las celdas de todos los puntos de conexiones de todos los transformadores de todos los equipos y no solamente un solo punto ni 5 puntos sino de toda la termografía todos los puntos que tiene se ha almacenado y tenerlo permanentemente en línea hoy en día ya se tiene ese tipo de tecnología hay cámaras termográficas que están conectadas permanentemente a un sistema y hay varios sensores que también hacen lo mismo y se trata de encontrar patrones patrones que comparan por ejemplo como estaba ayer con esta carga porque ten en cuenta que la temperatura es función de la corriente si pasa más carga hay un incremento de temperatura si baja la carga hay una disminución de la temperatura entonces esos patrones son comunes en la energía eléctrica pero si hay un patrón que es distinto a ese que podría originarse porque hay un armónio que está originando que hay una sobrecorriente a pesar de que estás produciendo menos entonces es un patrón que se tiene que encontrar a través de la inteligencia artificial entonces esos patrones ya se están identificando por eso hablamos de la digitalización y yo creo que esas cosas si se pueden aplicar en la industria eléctrica en la transmisión en la transformación ya es posible utilizar la tecnología está disponible hay muchos muchos comercializadores vendedores de este tipo de tecnología que te provee esa información es más hoy en día ya los software que se tienen comúnmente utilizados digamos en tener una laptop ya prácticamente está desapareciendo ahora los fabricantes están evolucionando a venderte soluciones entonces te dan el internet en la nube te dan un espacio donde toda esa información es capturada vía algoritmos genéticos o inteligencia artificial determinan esos patrones y te envían un reporte en línea donde te dicen que he encontrado un patrón que es distinto a los que comúnmente se tiene que podría estar originando un problema entonces el especialista tiene que estar preparado para poder evaluar ese patrón eso es posible hacerlo en generación en transmisión en distribución no le veo ningún problema más bien nos ayuda nos ayudaría mucho a solucionar muchos problemas y fallas repetitivas que a veces tenemos que a veces ya nos hemos acostumbrado los ingenieros falló ya falló activó la protección bueno es porque ha caído un rayo eso no es así eso sabemos que hasta para los rayos tenemos soluciones eso normalmente no es una respuesta técnica digamos de un ingeniero bueno Freddy creo que lo he explicado muy bien toda la tecnología de repente solamente acotar ahí que así como se puede utilizar en estos temas también se utilizan en lo que por ejemplo es la compensación de lo que mencionaba lo que es el factor de potencia o lo que son los filtros de armónicos por ejemplo para que los filtros de armónicos ingresen y puedan reducir el impacto de los armónicos igual se revisa todas las señales de los armónicos y los equipos pueden mandar a cerrar o abrir automáticamente los filtros para que se pueda compensar los filtros armónicos de igual forma por ejemplo la cantidad de información que se almacena y se analiza en lo que son el DGA por ejemplo de los aceites lo que es la cantidad de gases que se encuentran y como son señales o información que se administra anualmente por todo el parque de transformadores es una información bastante alta y eso también se puede incluir dentro de estos software que lo ha mencionado Freddy que como lo dice ya los proveedores te dan estas soluciones en la nube y simplemente después de hacerte la análisis de información te mandan los resultados o las alertas o alarmas de donde podrías estar teniendo algún problema en algún equipo entonces todo eso como bien lo ha dicho Freddy se puede aplicar en tanto en generación transmisional entonces definitivamente eso es fácil de aplicarlo si me permiten yo quisiera procurar dar una respuesta también al señor Juan Carlos este bueno lo que se pasa es que parece la inteligencia artificial ya sea en minería transmisión este con distribución es básicamente la obtención de datos la inteligencia artificial no podría trabajar si no tiene datos sea cual sea el tipo de datos ¿no? necesita un montón de datos para hacer comparaciones tomar decisiones pues si esto se quisiera plasmar al tema de distribución tendríamos que hablar de redes neuronales ¿no? y unas redes neuronales un sistema de mallas donde esté controlado por un software especializado en calcular o tener data siempre sobre digamos tensiones para ver la reconfiguración de las redes donde sea necesario cambiar este tipo de cosas que sí existe sería esa creo la aplicación de la inteligencia artificial y bueno es costoso porque se requiere también pues reclóseros o reconectadores automáticos que puedan integrarse al sistema automatizado o un SCADA y bueno trabajarlo de esa forma creo que por ahí tendría la respuesta a Juan Carlos luego él preguntaba si teníamos o si se contaban con baterías perdón decía de iones de aluminio y grafeno no lo sé pero Nicanor de repente podría responder a esto no sinceramente Franz no nosotros no usamos ese tipo de batería todavía no en nuestro caso como baterías usualmente usamos las baterías que son comunes las de níquel cadmio las de plomo ya en minería casi creo que ya no se utiliza no es comúnmente de uso y lo que hacemos es básicamente asegurar nada más que ante un proceso de una pérdida de un blackout tengamos los amperes horas suficientes para poder garantizar que los servicios auxiliares básicos de una subestación puedan estar presentes respecto a la tecnología que menciona Juan Carlos la verdad no lo he visto si tiene algo depende podemos ahí interactuar a través del correo dejamos los datos ahí para poder un poquito ver más si está interesado sobre el tema y yo también me comprometería a ver si algún proceso de minería utiliza ese tipo de baterías no había escuchado en minería ese tema interesante hacemos entonces la siguiente la última pregunta de Juan Carlos Rivas que es qué tan costoso es la obtención del hidrógeno será posible masificarlos como alternativa en un futuro qué opinión tienen genero Freddy bueno el proceso de la obtención en hidrógeno digamos para que tengan una idea es creo que lo más cercano que tenemos es la fábrica de Cachimayo la fábrica de fertilizantes ustedes muchos han visitado creo cuando éramos estudiantes y lo que utiliza como proceso es la electrólisis como proceso para poder separar el nitrógeno y también otras partículas se separan como son el hidrógeno y el oxígeno entonces es así o sea lo que se trata de utilizar en estas baterías de hidrógeno es justamente el hidrógeno que se obtiene a través de un proceso de electrolisis tan igual como el que se tiene en Cachimayo o sea podríamos decir en otras palabras que en el Cusco somos propulsores y tenemos la industria de hidrógeno acá tan cerca hace mucho tiempo y solo que creo que no le hemos dado el interés y no le hemos volteado el ojo para ver cómo podemos aprovechar este hidrógeno cuál es digamos cuál sería digamos la diferencia cuando se empieza a trabajar solamente de utilizar energía renovable ese proceso de electrolisis se pueda realizar con un proceso también de energía renovable enteramente 100% por ejemplo se pueda utilizar energía solar para una planta de 10 megavatios o 5 megavatios y poder obtener a partir de electrolisis utilizando fuente de energía solar o eólica o cualquier otro energético renovable para poder separar estas partículas de hidrógeno y ese hidrógeno sí tiene un proceso bastante especial cuando se empieza a trabajar en las baterías de hidrógeno que es donde actualmente ya digamos la investigación y muchas de las empresas están avanzando que tienen digamos como 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 resultado digamos generar gran cantidad de energía en un poco o digamos en una batería tan pequeña como es la que se está trabajando actualmente por ahí de repente podría ver el tema de los costos si hablamos digamos de energía de energía solar la energía solar más barata digamos que se ha logrado colocar en el país está en el orden de los 45 o 50 dólares en megawatt y hora en Chile las licitaciones de energía renovable las subastas que hacemos acá en el país han llegado a precios de 30 dólares en megawatt y hora comparado con una central a ciclo o simple digamos que usando gas en el país que está en el orden también de entre 25 a 30 dólares se puede decir que ya la energía renovable está bastante competitiva en Emiratos Árabes que es uno de los países que el año pasado tengo el valor se colocó o se pudo colocar digamos la energía solar más barata estaba en el orden de los 25 dólares en megawatt y hora o sea mucho más barata que el ciclo simple y por ahí yo escuché que se había colocado energía renovable a 18 dólares en megawatt y hora pero que digamos tenían algunas discrepancias algunos especialistas porque decían que no se habían considerado para evaluaciones de costos los costos de mantenimiento dado que en esos países en el desierto hay mucho polvo que origina un mantenimiento anualmente y no creía en esa cifra creo que lo más creíble sería los 25 dólares en megawatt y hora energía solar bastante barata la energía eólica también está abaratando sus costos y creo que por ahí de repente esa podría ser una respuesta para Juan Carlos ¿Quiere un indicador de repente una respuesta para Juan Carlos? No sinceramente Franz sobre el tema de hidrógeno no tengo mucha información no lo he visto entonces sería de repente para poder investigar un poco más y darle alguna opinión a nuestro colega ¿no? Gracias vamos entonces a seguir con la última consulta y bueno he dejado esta consulta al final porque justamente uno de los propósitos de este programa de esta conversación que estamos teniendo es procurar que nuestros colegas tengan también una orientación a cómo pueden llegar a ciertos campos laborales y qué requieren para especializarse y qué es lo que buscan pues empresas como las las empresas mineras ¿no? para este caso y consulta es del ingeniero Hernán Carrasco Valientes y dice ¿qué requisitos debe cumplir y de qué manera puede encontrar oportunidades laborales en dicha industria? Ingeniero Nicanor ¿qué le podría indicar a Hernán? Mira Franz este yo tengo poco tiempo en el mercado minero estamos hablando casi dos años recién me desinculé de la unidad minera y ahora he vuelto nuevamente a lo que es el trabajo de minero las oportunidades están abiertas en casi todas las unidades mineras he visto bastante movimiento de personalencias de unidad a unidad y casi en estos head counters de repente las mismas páginas de las mismas empresas mineras donde dan las oportunidades laborales hay bastante campo de acción todo el tiempo siempre hay requerimiento de personal y seguro que ahora que está fría en una unidad minera que está en proceso de iniciación que es Quiaveco seguro que también hay mayor oportunidad de trabajo en esta unidad que recién va a empezar la operación en sí pero siempre hay oportunidad para los colegas y lo que tienen que hacer es entrar a las páginas web de las unidades mineras o a través de estas empresas que son las que reclutan personal y ahí siempre están las convocatorias entonces requisito obviamente tener requisito mínimo dependiendo al cargo en el que se presentan pueden empezar desde ingeniero junior ¿no es cierto? y si tienen alguna experiencia de repente ya apostar a un cargo más arriba como supervisión jefaturas o incluso hasta superintendencias eso depende pues de cómo esté su currículum y cómo vaya su carrera profesional o su línea de carrera pero siempre hay oportunidades y normalmente las unidades mineras empiezan nuestros colegas en lo que es un ingeniero junior para poder empezar a hacer una carrera en lo que es ingeniería ¿no? Gracias ingeniero Freddy Bueno creo que como lo ha dicho Nicanor las oportunidades siempre están ahí disponibles las páginas web transparentemente las mineras siempre ponen el personal que requieren ya les habíamos comentado que los procesos son intensivos en uso de electricidad así que hay que estar al tanto nada más de esas publicaciones respondiendo digamos a Hernán que menciona ¿no? ¿qué más se podría tener? yo creo que una de las cosas que se valora mucho en minería es la seguridad ¿ya? el tema de poder haber digamos tener algún curso de seguridad es importante ¿no? la seguridad en la minería es importantísimo sobre todo tiene que estar vinculado a la seguridad en trabajos en minería que es el decreto supremo 024 en el cual se menciona todos los requisitos que debe tener una persona para poder trabajar en minería y yo creo que la parte técnica es algo que sí fácilmente creo que podemos desarrollar cada uno de nosotros ya depende de cada uno y estar al tanto de las publicaciones eso es lo que deberíamos hacer ¿no? nuevamente se publica y estar postulando puede hacerse directamente a través de la empresa o a través de empresas que trabajan para la minería ¿no? empresas socios estratégicos se le llaman minería usualmente nosotros le llamamos empresas contratistas también es una buena opción también para empezar a trabajar en minería para que un poco vayan conociendo cómo es este movimiento que se tiene en minería que es bastante intensivo también en mano de obra calificada ¿no? sobre todo de técnicos se busca mucho técnico electricista técnico en instrumentación que pueda hacer trabajos ahí en minería ¿no? Gracias el ingeniero Freddy el ingeniero Dicanor creo que con esto hemos llegado a la parte final de esta charla reiterarles el agradecimiento a ustedes por haber acogido esta invitación y felicitarlos por el desempeño que han tenido en nuestras vidas profesionales principalmente y resultan un ejemplo claro de a dónde podemos llegar cuando hacemos bien las cosas cuando estamos decididos en lograr objetivos y son cosas palpables y asmables mediante ustedes felicitarlos también ustedes son parte de nuestra universidad aquí en el Cusco han sido parte del colegio de ingenieros parte de nuestro capítulo de ingeniería eléctrica y sobre todo amigos muy cercanos y en general la familia electricista de todos los cusqueños somos todos muy cercanos somos todos muy alegados y con esa confianza y con esa amistad que tenemos entre todos nosotros en realidad reiterarles las gracias los vamos a convocar siempre para algunas otras charlas seguramente a raíz de esto va a haber algunas otras invitaciones porque este tema es un poco bueno tabú digamos en un extremo de la expresión porque la minería de todas maneras es algo de arremética ¿no? de información y necesitamos de esto para que también profesionales colegas jóvenes puedan animarse a participar ¿no? de los concursos laborales en las minerías y desarrollarse de esta manera para el provecho de ellos de sus familias de nuestra región y en general de nuestro país reiterarles las gracias agradecer también el equipo técnico del Colegio de Ingenieros de Imagen Institucional a nuestro becano y si tuvieran de repente alguna última intervención por decir para despedirnos sean bienvenidos en estos últimos momentos bueno, sí Frank en principio agradecerte a ti y a todo tu equipo y agradecer al Colegio de Ingenieros al Consejo Departamental Cusco por esta oportunidad creo que es importante siempre mostrar las experiencias que uno logra y sobre todo mostrar a nuestros colegas que existen oportunidades y en el mercado eléctrico puede ser bastante amplio y hay bastantes temas por seguir ahondando e investigando hay mucha tecnología que se viene desarrollando y es importante ahondar en estos temas sobre todo complementando digamos a lo que nos enseñan en la universidad y lo que podemos tener cada uno de nosotros experiencia en algún otro campo laboral es importante creo que estas charlas Frank muchas gracias y gracias a ustedes también por la invitación y un gusto de haber compartido esta experiencia con Freddy muchas gracias Frank gracias quiero no Frank también por mi parte agradecerte agradecer a todo el equipo del Colegio de Ingenieros por habernos hecho llegar esta invitación y un poquito compartir digamos algo de la experiencia que se tiene en minería minería como hemos dicho es un motor de desarrollo y también es un motor que nos permite incorporar tecnología en el país yo creo que eso es algo que tenemos que aprovechar y creo que como profesionales también tenemos que poner nuestra parte para poder un poquito ver hacia donde nos estamos moviendo y creo que el tema de energías renovables se está incorporando bastante fuerte en el tema de minería también creo que por ahí podemos también ir apuntando ir moviéndonos hacia ese lado no solamente en minería sino en el mundo en general la industria se está empezando a mover con energías renovables muchas de las generadoras ya hace tiempo que cambiaron ya de rubro ya no solamente son generadores sino son prestadores de servicios y muchos se mueven en el tema de renovables entonces ahí creo que es el compromiso que deberíamos tener los futuros profesionales de poder empezar a movernos en ese campo de incorporar la energía renovable en cada uno de los procesos y quehaceres que tenemos en nuestro hogar en la industria en las empresas donde trabajamos para posibilitar desarrollar todo esto cada vez está más barato el tema de la energía renovable se están incorporando con fuerza el movimiento de equipos pesados y creo que eso ya de hecho ya nos debe obligar a cambiar de rumbo entonces agradecerte Franz a todo el equipo a ti Nicanor también las gracias por compartir esta jornada estamos pues como dice Nicanor también a cualquier llamado que nos puedan hacer y conversar sobre cualquier tema que tengamos relacionado con la minería o con el que hacer de la parte técnica a Franz muchas gracias bueno desde el capítulo de ingeniería eléctrica del consejo departamental Cusco del colegio de ingenieros del Perú en apoyo y producción de la oficina de imagen institucional de nuestro ente odontológico esto ha sido hablemos de ingeniería aplicación de la ingeniería eléctrica en la actividad minera gracias a todos buenas noches